Talía, así es el destino. En mis antepasados, desde otra vida, en mis sueños te veía, te esperaba vida mía. Así es el destino, así es el amor, dos almas que se unen en un corazón. Así es el destino, así es el querer, dos cuerpos que se visten con la misma piel. Así es el destino de nosotros dos, dos almas que se unen en un corazón. Así es el destino, así como ves, dos cuerpos que se visten con la misma piel. En tu mirada quedo, porque sé que te veo y te creo, sé que no es coincidencia, que el encuentro por fin sucediera. Yo sé que todo es posible y te presentía, desde el rincón de mi mente. Yo ya sabía, en mis sueños te veía, te esperaba vida mía. Así es el destino, así es el amor, dos almas que se unen en un corazón. Así es el destino, así es el querer, dos cuerpos que se visten con la misma piel. Así es el destino, así es el destino de nosotros dos, dos almas que se unen en un corazón. Así es el destino, así como ves, dos cuerpos que se visten con la misma piel. Y te juro que se unen en un corazón. Y te juro que tu boca con la mía va perfecta. Y te juro que me entrego el cuerpo y el alma completa. Así es el destino, así es el amor, buscándote en cada rincón. Así es el destino, así es el querer, dos cuerpos y una misma piel. Así es el destino, así es el amor, buscándote en cada rincón. Así es el destino, así es el querer, dos cuerpos y una misma piel. Así es el destino, así es el destino de nosotros dos, sé que por fin me ha valido la final. Así es el destino, así como ves, dos cuerpos que se visten con la misma piel. Así es el destino, así es el amor, así es el destino, así es el querer. Así es el destino, así es el amor, buscándote, buscándote en cada rincón. Así es el destino, así es el querer, dos cuerpos que se visten con cada rincón. ¡Gracias! ¡Gracias!